Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pixelmon 4 Y aquí tenemos al señor Frigo, está dormido. ¿Qué te pasa, Frigo? Hola Que está muy vago, ¿no? Hay todo tumbado, ¿qué pasa? Hombre, porque es de noche y hay que dormir, la mona Ah, claro, claro, claro. Es verdad, vamos a dormir Pero yo, separado a ti, de momento, no me mola tu rollo, ¿vale? Hablo el que me pide matrimonio en un momento Tenemos que comentar una cosa, tengo que comentar una cosa del capítulo 2 ¿Qué pasa? Bueno, dos, exactamente Una que es la menos importante, que se me bugueó la barra de experiencia, por cierto Ah, verdad Y la más importante es que nos saltamos el primer shiny Bueno, no, 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 a ver, aplaude Aplaude, pero yo no me lo salte Me lo salté yo Compañeros Tú tampoco lo hubieras, si ni siquiera lo viste en el vídeo cuando te lo dije Cállate, sí lo vi, sí lo vi, solo estaba vacilando, ¿vale? Solo estaba vacilando, Frigo En el minuto 11, 11, justo además, sale el shiny arriba a la derecha Por si queréis verlo En el episodio de ayer Huyen de mí Justo en el episodio de ayer nos saltamos un shiny, se lo saltó el señor Frigo En mi defensa diré que era difícil de ver Es verdad, es verdad, era difícil, era un Staravia shiny Dios, este Electrode Electrode Voy a bajar el este porque me va a buget, tío O sea, me va a buget, me da lento Laget Me va a laget, laget, lento, laget No sé por qué, me cago en la cona A ver, lo que quiero hacer hoy es... Bueno, lo que tenemos que hacer hoy Yo quiero hacerme una casita O sea, empezar con el tema de la casa, Frigo ¿Ya quieres empezar con el tema de la casa? Yo quiero empezar hoy, hoy mismo, right now, ahora mismo Quiero empezar right now con el tema de la casa O sea, tú ya estás farmeando a muerte Eh, yo tengo a mi chicorita al 9, que no está mal, eh Muerte no Que no está mal ¿Está mal? Sí, sí Está genial, está genial Mira, tú ya vas a evolucionar el Turwig ¡Oh! ¡Hola, Plusle! Si se me sigue buggeando la barra, no, claro ¡Plusle! Se te ha buggeado, pero aún así sigue, eh Uy, va ¿Qué coño? No, 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 no sigue ¿No suben de nivel? No suben de nivel ¡Qué un Pichot, tío! Tiene que hacerlo más... Un Pichot aquí ¿Qué le pasa? No sé, nunca he visto a Pichot salvaje No, nunca lo has visto, ¿no? Nunca ¿Pichot salvaje? ¿Nunca lo has visto? ¿Pichot salvaje no? ¿No te acuerdas qué pasó en la tercera Pixelmon 3? Se enganchó uno en un árbol, nada más en el cuarto, quinto capítulo Sí, sí, es verdad, es verdad Pero ya está, fue el único Fue el único, ¿no? Seguro que hemos visto más Si es Pichot, tampoco tiene más Ya, la verdad es que sí, la verdad es que sí A ver, venga, vamos A ver, ¿la casa dónde, frío? ¿Aquí mismamente? No, ¿dónde tú? Hoy vas a muerto Qué pena A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Hay que hacer la casa, frío, hay que hacerla Yo es que tan lejos de todo no me mola, la verdad Pues venga, vamos a acercarnos a algún lado Elige tú donde quieras Es que no sé dónde Esta zona dijiste que no íbamos a hacer la casa guapa, guapa Ya, hay que hacer una casita y hay que derrotar a los bosses Así que frío, venga, tiene que preparar Hay que subir de nivel Para el tema de los bosses Pero bueno, primero Acaba de morir mi personaje A ver, vamos a coger el pico y nos vamos un poquito de minería Mira, 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 mira allí ¿Qué pasa? Esa zona me mola mucho La estoy viendo desde aquí y ya me está molando ¿Dónde estás? Allí Fique hacia adelante Ah, vale Joder Que eres más lento Tío, déjame en paz, vale, déjame Por cierto, nos dijeron que tenían esos ojos porque estaban durmiendo Es verdad, es verdad, es verdad, es cierto No ponían nada de que estaban durmiendo Sí, no ponían nada, es cierto, pero era de día Pero sí, es verdad, eh Era de día Tienen los ojos abiertos ya Pero era... No, 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 no Has derrotado a mi chicorita, puto Starlet Hola, mira, tienen ojos ya ¿Sí? Ay, Dios mío, me va Ya no soy un planeta raro Planeta raro Vale, a ver Vámonos, continuamos Aquí Por aquí arriba Es que esta... Mira, mira, me gusta esa zona un montón Este, este agujero aquí ¿Qué zona? Esta, esta, esta No sé Este, este Esta, esta, no sé cómo explicar Esta zona me gusta Aquí ¿Eh? Aquí, esto me gusta ¿Eh? ¿Esta zona te gusta? Sí Con Dialga aquí Bueno, nos levantamos en plan por la mañana En plan Hola Dialga, ¿qué tal? Bueno, por si quieres arriba de la monta Hola, pequeños viajeros ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hola, pequeños No, ¿cómo era el final del episodio? ¿De Pixabon 3? Pues era con una voz muy, muy grave Era como... La voz de Dialga No, tampoco hay que imitarle Casi, casi como mi voz Sí Casi, casi Hola, pequeños viajeros Sí, justo decía de eso Tengo que pediros ayuda Espero que Dialga no me escuche, ¿eh? Porque le estoy vaciando un poco Sí, le estás ahí Espero que no A ver, hay que pillar Hay que pillar Piedra Piedra de esta Sí, vamos a pillar Vamos a picar un poquillo Vamos a picar un poco, ¿no? Porque estamos en Minecraft Ya sé que es Pixelmon Pero estamos en Minecraft Y también madera, ¿no? Hacemos la casa de madera Eh, madera Ah, ¿de qué lo quieres? Ah, no sé, no sé No, ¿de cuál quieres? No, 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 ¿de qué lo quieres? Venga, va, madera Porque esta es normal O sea, la dijimos que la otra La haríamos de piedras nuevas De estas piedras De todos los colores De las piedras Las tres nuevas esas Las tres piedras estas nuevas La verdad es que molan bastante, ¿eh? Me gusta El color de la blanca Sobre todo es el que más me gusta Sí, pero hay que hacer el bloque Porque si no queda un poco manchado Ya, a ver, sí, sí, es cierto Es cierto, es cierto A ver, pues nada Vamos a por madera, venga ¡Eh, un centro de Pokémon! Ah, no, si es el de... A ver, si estás ahí El de siempre, ¿eh? Si estás ahí, tío Digo, un centro de Pokémon Pensé que estás por ahí De repente sales ahí Vale, en fin Cuando tú vas Yo vengo, venga De esta madera no, ¿no? Eh... De esta madera normal Madera, yo qué sé Yo estoy talando O juntamos muchas maderas ahí Hacemos un patiburrillo de madera Podemos hacer algo parecido A la de Pixelmon Uno Porque, a ver Esta va a ser una casa un poquito Va a ser una casa normal Mucha gente nos dijo Hacer una casa en cada planeta ¿Y por qué no? Una casa en... Bueno, sí, pero a ver Yo quiero hacerme una super casa en... Que sí, que sí En un planeta Que digamos Este, este es el planeta Frigo Esta va a ser nuestra casa Este es el planet Nuestro nexo Va a ser nuestro nexo En plan, wow El que veamos que mole más la zona de... Sí, el que veamos que digamos Este es el sitio Porque, es que hay una cosa que es... Todo el mundo que juega a Minecraft No sabe cuándo hacerse la casa Pero llega un momento... Lo que más hace es elegir el sitio No, pero llega un momento En el que dices Este es el sitio Sí Vamos, estarás conmigo, ¿verdad? Te llama, te llama el sitio Es que te llama Sí, dices Es que qué bueno el sitio este Vamos a hacer esta madera naranja, tío Vamos a hacer de todas Pilla de todas Lo que veas No, yo estoy pillando... Hay varios tipos en la isla, además Pilla algún sapling De por lo menos de cada uno Un sapling, vale, vale Sí, sí Ya lo plantamos Un sapling, vale, vale Una semilla de arco Que sí, que sí, frigo, que sí Tú dejas de saltar tres shinies Que yo de momento no me salta ninguno Hombre, por cierto No, 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 no Hay mucha gente que me dijo que me salté uno A ver, esto no lo sé Tiene huevos Pero para la gente que no se ha dado cuenta A ver, es que tenemos Twitter y esas cosas Así que seguidnos en Twitter, por favor Seguidnos en Twitter Porque mucha gente por Twitter me dijo Que me salté un shiny en el 0-0-1 Es decir En el segundo... O sea, el minuto cero En el segundo 0-1 ¿Y cómo es posible eso? Pues parece ser que el chimchar O la miniatura del chimchar Es shiny Una polla Una polla ¡Signy! ¡Oh, oh, oh! He visto un... Y no me lo he saltado Lo estoy viendo Una polla, una polla ¿Dónde estás? No, no me lo puedo creer No podemos capturarlo Pero un shiny No, no, no A ver, a ver Ven, ven Ven ahí, ¿lo ves? Joder Te voy, coño Un shiny No tengo permiso No tengo permiso para el TP ¿Dónde estás? Bueno, espérate Madre mía No me lo puedo creer No me lo creo Encima no podemos capturarlo Amigo contigo Ven aquí, ven aquí ¿En serio? Verás, a ver Me está troleando Que no, coño Que es un hoppip Me está troleando ¿Qué has hecho una captura? ¿Por qué no he hecho una captura? Me está troleando Pero está aquí Está aquí detrás Si estábamos al lado Me está troleando Que no Joder, que no Me está troleando No ¿Dónde? Coño Que te lo estoy... Te lo juro por lo que quieras Ya no está, ¿no? Que era un hoppip shiny Verde Totalmente Ya no está No lo sé, voy a ver Pero te lo juro, ¿eh? No te estoy mintiendo Estaba aquí Ya no está, tío No, no está Bueno Me ha vacilado No, no Te lo juro, coño ¿Por qué te iba a mentir yo? Pero si yo veo los signes a pares A pares Madre mía, tío ¿Qué te pasa? ¿Ya he visto dos? ¿En serio ha desaparecido? Sí, ha desaparecido Estaba aquí, justo He hecho el TP al revés Te tengo que poner OP Te tienes que poner OP Sí Bueno, luego te lo pongo Tío, estoy a ver si veo el hoppip Pero no, no No, no, o sea He hecho de spam Porque estos marines no estaban aquí antes Rata está pequeño No hay hoppips, tío Tampoco pasa nada, joder Si no podemos atraparlo Ya, pero joder Quería verlo, ¿no? Era un hoppip shiny O sea que Acabamos de ver el primer shiny Bueno, no lo hemos visto Esta vez sí Pero acabamos de ver, ahora sí El primer shiny Y no podemos gastarle Porque no tenemos pokeballs Hay que hacer pokeballs también Hay que hacer Hay que irse de minería realmente, eh O sea, episodio número 3 Sí, sí No tenemos nada A ver, hay que hacer varias cosas Hay que hacernos la casa Tenemos que hacer el tema De los cinco bosses para viajar La casa es un poco Podemos hacer un cubículo de momento De momento Y luego lo aumentamos Sí, sí No estaría mal Yo ya tengo un montón de madera, eh Yo creo que deberíamos hacerlo En las montañas Y cavar hacia abajo Para conseguir hierro Porque es que necesitamos hierro, chicos Sí o sí O sea, no hay más Sí, la verdad es que sí Pues venga, vamos a por hierro Porque si no, ¿cómo hacemos las pokeballs? Vamos a por hierro Y carbón también, eh Para el tema de las antorchas Carbón tengo 16 de momento ¡Dios! ¡Vaya Grambul, tú! Hostia, está con Mario Vaya peazo Grambul ¿Habéis visto ahí? Brutal Vale, a ver Vamos arriba a la montaña y bajamos ¡Turtwee! Espérate que me ha paralizado Y no me deja atacar Yo tengo la chivarita muerta, así que Ah, muy bien Quiero llorar A ver Vale, vamos arriba de esto y ya está, ¿no? Sí Tampoco vamos a subir mucho Yo quiero subir por aquí Mira, debajo de esto, ¿te parece guay? Estoy arriba, frío Que no te enteres Que no sé dónde es arriba para ti Pues, mírame Ah, ahí está Hola Aquí, aquí debajo de esto, ¿no? ¿Habéis visto pedazo Grambul? Eh, un Jumploof ahí arriba Hostia, es gigante, eh Pero gigante, eh Hostia, ahora está el 45 Pues venga Los bosses van a ser así Así que es que tenemos que aliviar un montón No, los bosses están a niveles más Depende del color, claro A ver, sí, claro, pero O sea, va a ser complicado Aquí, mira, lo podemos hacer aquí, eh Mira, a mí me gusta aquí Hay una isla flotante, ¿no? O algo así Sí, justo encima ¿Quieres...? ¿La hacemos en la isla? ¿Y hacemos unas escaleras hacia abajo? Hmm, ¿te gusta? Hostia, me está molando la idea mucho, eh ¿Te mola la idea? Pues venga, vamos Aquí, mira, vamos a subir desde aquí A ver, no es una isla flotante Porque hay... No, no, pero está flotando entera, eh Ah, sí, 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 es una isla Pensaba que se juntaba con esta montaña A ver Eh, voy a subir con piedra mejor, eh Y empiezan los himnos Me cago en la conada ¿Cómo mola el Junpluf, eh? Mola bastante Vamos a dormir en brevas, eh Sí Ahora vamos Y además tenemos el centro Pokémon al lado El Dialga... Este está allí de Dialga Sí, sí Es un buen sitio, eh La verdad es que sí Es pequeñita Sí, bueno Como hemos dicho, tampoco... Ya, bueno, es verdad Cierto, cierto, cierto Esta va a ser, pues eso Nuestra isla... El chalet en la isla va... ¿El chalet? ¿El qué? ¿Qué? El chalet en la isla Acabo de hacer una mesa de craft Estoy teniendo una ¡Clarifera, clare! Con 28 bloques llego hasta ahí, ¿verdad? Sí A ver... Voy a hacer antorchitas Hay que hacer escaleras de mano, eh Y voy a hacer... ¡Hostia! ¡Hostia! Los Junpluf estos que decías ¡Joño, tú! ¿Qué pasa? El 50 y 33 A ver... Poco pronto para enfrentarme yo a eso, eh Voy a coger... Arena de esta Eh... Hace escaleras, toma Bueno, tienes madera suficiente Para hacer escaleras Arena y estierra, ¿sabes? ¿Qué? Escaleras de mano Para subir Eh, no tengo, tío ¿Tienes madera? Tengo arena ¿Y madera? Tierra, no arena Eh, madera sí que tengo un montón Pues hace escaleras de mano Bueno, pero yo subo y eso ya, bueno, sí Bueno, pues nada, lo voy a tener que hacer yo Eh, ¿cómo? Escaleras de mano, coño Porque subas también Voy a bajar un poco el volumen A ver... Que no sé qué... Qué narices te está pasando Que hoy estoy un poco retarde Hoy es lunes, frigo Ah, hoy, hoy estás un poco retarde A ver, que es lunes, frigo, es lunes Sí, pero solo hoy ¿Pero qué haces? ¿Subir? Pero si te estoy diciendo que voy a hacer las escaleras Hostia Oh, oh Me ha preguntado Ask to marry ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡Capullo! ¿Y cómo subo yo ahora? Explícamelo Estoy haciendo las escaleras ¿Pero qué no entiendes de eso? Sí, todos los días son... ¡Uy! ¡Uy! Toma ¡Hala! Sube tú Digo, lo mismo se cae Lo mismo no se ha enterado ¿Te crees que soy nuevo, macho? A ver, no, nuevo, nuevo no Pero un poco... Algún día te la voy a colar, lo sabes, ¿no? ¿Algún día? Algún día te la voy a colar Pero vamos, fijo Y algún día en esta serie Alguien ganará el reto del huevo Saini Sí, es cierto Iré a tu casa y te tiraré un huevo a la cabeza ¿Eh? ¿Te parece buena idea? No, porque tú no vas a ver un Saini en tu vida Vamos a dormir, vamos a dormir Aunque te digo yo que en esta serie Tienes que ver un Saini, sí o sí, o si no Si no, 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 escúchame ¿Ese Hypnoboss? Ya está Voy a ponerme aquí ¿Un Hypnoboss? ¿No? Demasiado fuerte para vencerlo Sí, es rojo Encima Hypno, tío Encima rojo Yo estoy durmiendo, ¿eh? Yo también estoy durmiendo Vale, no me da tiempo Ah, no te dio tiempito, ¿eh? No me dio tiempo Vale A ver, hay que picar un poquito esto Porque esto es una mierda Sí, hay que picar Hay que aplanar un poquito esto Pues venga, piquemos A ver, deberíamos Ve bajar Ah, por hierro Eh, habría un compi nuestro Hola, hermano ¿Qué tal? Hola Hola Un entrenador ¿Cómo te llamas? Mike ¿Apuestas? Mike ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo qué sé John John Yo digo Mike Dallas Dallas ¡Hola, Dallas! ¿Qué tal? Estoy pillando carbón, ¿eh? Vale, vale A ver, voy a ir para arriba Y voy a ir No, es que no sé si para arriba O para abajo Me gusta esto Que me gusta esto Me gusta la zona Cuando el frío Cuando el frío dice que le gusta la zona Ojo, cuidado Que va a hacer una casa Muy buena No, no, no Porque esta es Bueno Pero me gusta Estoy yendo hacia abajo, ¿eh? Voy a comer Porque es que antes me has quitado mitad de vida, hijo Yo Tú, sí, tú Más Hay que hacer una plantación también para comer y esas cosas, ¿eh? A ver, estoy bajando Porque que no hay animales, pues es lo que tiene Vale Acabo de encontrar Una cueva Madre mía, una cueva Espérate Eh, tengo una espada No sé ni de cómo ni cómo Pero Vale Sí, lo encontré Se me ha roto el pico Encontré hierrito Bastante hieramas Cinco o seis Vale Necesitamos todo el hierro posible A ver, ¿cuánto he encontrado? Primero para hacer el yunque Porque el yunque automático no lo vamos a poder hacer todavía ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se puede ¿Y esa es la explicación que me estás dando? Sí Pues qué bien, ¿no? Dame una explicación más Es la que tengo A ver Yo creo que en esta isla En esta zona En esta... ¿Cómo se llamaba esto? No tiene nombre, ¿no? No Esto es la capilla de Dialga Capilla de Dialga Voy a capturar Un Sairie en esta A ver, no Ya han salido dos Hay que hablar también del equipo Pokémon que queremos hacernos, ¿eh? Yo tengo uno que quiero ¿Cuál quieres? Y tú tenías Crobat también Yo tengo Crobat Crobat lo quiero O sea... Sí, ya lo dijiste Ya quedó claro, ¿eh? En serio no tengo... Carbón, menos mal Yo qué sé Algo Dame... No sé Hierro, por ejemplo Dame no sé Es que no me dan hierro, tío No me sale hierro Pero bueno, ya tengo carbón Vale Se va a romper el pico, ya verás Pues te vas a tener que hacer otro Sí, pero me da mucha pereza volver Voy a volver con TP Vamos Tienes madera Tienes madera Si no tienes TP todavía Tienes... Dame TP Que no puedo darte TP Pero sigue picando Frigo en realidad sí puede darme TP Pero no quiere Pero sí es que puedes venir O sea, no... O puedes seguir picando O sea, ¿qué problema hay? A ver, voy hacia abajo Tienes madera Puedes hacerte una mesa de crafteo Y te haces otro nuevo pico Por favor, no ¿Me va a salir hierro? ¿En serio? ¡Oh! Vale, fuego Perfecto ¡Uh, lápiz lazuli! ¡Oh, oro! Esto sí me gusta Esto Ya lo tengo, papi Esto sí me gusta Voy a hacer un cofre o algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermanos? Es una barca Dale a la E, Frigo Lo que tenemos abajo de los Pokémon Son los Pokéyones, ¿no? ¿El qué? Sí ¿Y eso cómo se consigue? Ha estado ahí desde siempre ¿En serio? Te digo Llevo tres series de Pixelmon Y no me he dado cuenta hasta hoy ¿De verdad? Probablemente, sí Ay... No me lo tengas en cuenta, chicos Te lo tendrán Te lo tendrán A ver Voy a hacerme un piquete Para seguir picando Mira, piedra a fuego Bueno, fragmento de piedra a fuego Lápiz lazuli Voy a hacerme también... Recuerdo que En esta serie ¿Qué? En esta versión del mod Hay nuevas armaduras Se puede hacer la del Team Rocket ¡Uh! Eso va a molar muchísimo Eso mola mucho Las armaduras de las piedras Es verdad Eso mola muchísimo en Pixelmon Mira más hierro Tres En Pixelmon 3 En Pixelmon 3 Mola muchísimo, tío En Pixelmon Mira más hierro Con el Pixel Utilities Y ahora la han metido dentro Ya del oficial Bien, 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 bien Eso mola mucho, eh Lo único malo Es que era demasiado complicado Conseguirlas, ¿verdad? ¿El qué? ¿Todo? Sí, un poquito Las armaduras, tío ¿Cómo era? Era con... No me acuerdo ¿Cómo era? Con rubí, zafiro y cristal Y silicio No Y silicio, sí Sí, es que el zafiro Era súper complicado De encontrar Que yo recuerde, eh Conseguir una... Te has hecho un pico de hierro Madre mía, ya ves Soy el amo Y tengo oro ya, eh Tengo oro, Premo ¿Tengo oro? Tengo oro, Premo Un poquito, ¿no? A ver, venga, va Seguimos picando Esto es un poco... A ver, los primeros capítulos Ya sabéis cómo son, chicos Es Minecraft, joder, o sea Es Minecraft Y que hay que pillar de todo Es para implícito la palabra mine Uh, esto es grande, frío ¿El que la mira? Sí ¿Tú qué estás haciendo en la casa? Eh, aplanando Que es lo aburrido Vale, guay, guay Así ya no lo ven y ya está Uh, reston Reston Píllalo, eh Sí, sí, sí Píllalo todo, papi Tengo ya... Mucha reston, eh Pero mucha Guay, guay Me está gustando Podemos hacer la casa Igual de grande que la isla Entera Mmm... Mientras quede bonito Bueno, bonito No sé yo si va a quedar Pero bueno A ver, frío Tú lo que haces es bonito Oh... Oh... So kawaii Un poco de bromance A ver A ver No me quiero quemar, ¿vale? Vale Ahí está Te quemaste Apágate fuego, apágate Por aquí Uf, apágate Uf, casi me quemo, tío Pero no me quemé ¿Cuánto más tengo que aplanar aquí? A ver ¿Esto cómo lo vamos a poner? ¿Esto cómo lo vamos a poner? A ver Por cierto Que mucha gente Me ha pedido pack de mods Y digo No hay más O sea Habéis visto ya todos los mods O sea, no hay más No hemos podido poner más No, de momento no hemos puesto más A lo mejor A lo mejor en un futuro sí A ver El problema es que Es la 1.8 Y en la 1.8 todavía no hay demasiados mods Y además tuvimos un montón de problemas Para que funcionara esto Así que mejor no toca Oh, aluminio, bitch Vamos a ir necesitando ya cositas, eh Yo tengo de todo, eh Estoy haciendo el trabajo de un hombre Tú eres el trabajo de la mujer Porque eres Mary Tiffany Cuando venga a casa Te voy a reventar la cabeza Eh, Mary Tiffany Menos, eh Que soy el hombre de la casa, ¿vale? Sí Sí, no, no Como me vuelvas a hablar así Te parto los dientes A ver Ven para acá, TTP ¿Para qué? Espera, espera un momento, espera ¿Para qué quieres que me haga TTP? ¿Para dejar el episodio? Ah, ya Joder, ¿en serio? Sí, sí, sí Madre de Dios A ver, espera un momento Madre mía, madre mía Iba a hacer algo, pero Quería quemarte vivo Pero bueno Ya veo que no puedo Venga, TTP No Me has dicho eso y ya no Frigo, te juro TTP, venga ya, que en serio Que no hay nada Tengo todas las cosas Como me quemes Que no, que no te quemo Que no te quemo Con el puñetero shift Te has reaparecido, capullo Vale Vale Bueno, nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que no os guste Este episodio de Pixelmon Ya sabéis que los primeros episodios Son un poco así Pero en cuanto tengamos la casa Ya vamos a ir a muerte A por más capturas de Pokémon Intentaremos hacer Pokéballs Y a por los bosses Por supuesto Me cago en la cona Para ir y viajar Por más malditos planetas En fin, hoy hemos visto Ese primer shiny Entre comillas Porque realmente no lo hemos visto Tenía que haber hecho una captura Hay que decir que yo Sí que le creo, eh Yo creo a Frigo No, porque iba a mentirte Bueno, también es cierto No, no, no tiene sentido Eres tú el que miente En fin, perdón también Por la bajada de FPS Del principio del episodio No sé por qué Pero es lo que hay Y nada más Un saludo y hasta la próxima Podéis dejar un like también No os tría mal Ahora sí Venga chicos, un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós